Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy, ¿qué le puedo decir? Bueno, traemos una racha de cumpleañeras que no podemos ya más. O sea, es una, otra, otra, otra. Y haga de cuento que el universo de pronto se conspiró y hoy tenemos dos cumpleañeras. ¿Qué tal, eh? Una es nuestra queridísima Irene Moreno, que está de placer. Y que de verdad le agradecemos. Gracias. No solamente te agradecemos el que estés con nosotros en el foro, tu energía tan linda, la sabiduría que tienes, que compartas tu experiencia, tu profesionalismo, que es la verdad inigualable, Irene, y tú lo sabes, te lo digo de corazón, sino además que en pleno cumpleaños estés aquí. Para mí es un regalo. O sea, es una bendición, de verdad, que dije, guau, me toca venir en vivo. Una reina. Estoy feliz, gracias. Una reina festejando con nosotros. Y otra que cumpleaños. Ah, pero cómo da lata. Yo no sé qué siento más. Si cariño por ella, o a veces tanta lata que me da que digo, ya no la aguanto. Creo que ahí va la pelos. Mónica, veanme, ¿no? Yo quiero entrar. Un día te voy a poner a conducir. A ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿ok? No, no, no. ¿Cuánto le ha comido y por qué tan caro los años? ¿No que ibas a hablar mucho? No tengo palabras para decirte. No. Gracias, güerita. No me voy a poner isqui-dimisqui. Ok. Gracias, güerita, por la oportunidad que me has dado en este proyecto. Estoy bendecida y pedí justamente este día para tener este programa. O sea, igual que Irene, ¿se pusieron de acuerdo? Sí. Ay, boniquita. Vaya, si no es un beso y déjenme trabajar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos todos los días. Y, obviamente, queremos compartirles el siguiente avance. A ver si eres tan buena. A ver, ¿qué avance vas a compartir? Ah, el siguiente avance es nada más para decirle a mi familia cuánto la amo, a mis hermanas, a mi mamá, que dentro de todo agradezco que me exprese lo que siente a través de su corazón. A esa que está borracha, ¿eh? No. Pero no, no está borracha. Así es. Así soy. Así es, así es. Bueno, vámonos con este avance porque realmente les queremos compartir entre todas las buenas noticias que logramos como equipo que usted recordará a Cecilia, ¿no? Esta panelista que nos visitó el pasado 8 de junio y que, bueno, nos dejó con el corazón todo apachurrado porque vino pidiendo justicia para su madre. Nuestros especialistas en aquella ocasión obviamente le están ayudando. Hemos estado dándole seguimiento al pendiente de ella, pero además le preparamos esta cápsula especialmente para ustedes. Andrés Tobar, ¿estás ahí? Ámonos. ¿Qué pasó con tu mami? Pues desafortunadamente mi mamá es asesinada por su pareja sentimental. Hace unos días Ceci nos acompañó al foro y nos contó el trágico feminicidio que sufrió su madre. Al ingresar a su domicilio y abrir la puerta de la habitación, yo realmente no quería abrir esa puerta. Ella fue testigo de la escena del crimen y aún no recuerda como si fuera ayer. Entré y vi todo lo demás. Sangre, golpes, horrible. Ha tocado muchas puertas para que se haga justicia, pero por desgracia, el responsable de este acto imperdonable sigue libre. Han pasado cinco años y las investigaciones legales de este caso están paradas. Nosotros junto con nuestro equipo de expertos estamos abriendo este expediente y alzando la voz para que se haga justicia. Muchas gracias por el apoyo que me has brindado, primeramente el espacio en tu programa y ahora el apoyo que nos estás brindado, no solo a mí, a la familia, estoy tomando la terapia. Me siento muy bien poder liberar lo que traigo dentro desde hace cinco años que pasó este suceso y pues nada, muchas gracias de verdad. Gracias de corazón y recuerda que cuando prometo algo, lo cumple. Qué gran satisfacción, la verdad, nos encanta que confíen en nosotros, nos encanta que estén en contacto con nosotros contándonos sus historias, como es el caso también de nuestro siguiente panelista. Oigan, por cierto, nos encanta estar en contacto con ustedes, así que código QR a partir de este momento ahí está para que entren en contacto con nosotros y obviamente nos den sus opiniones que son súper importantes y en algún momentito ahí Andrés Tobarba nos va a echar la mano para que estemos corriendo todos los comentarios a través de las redes sociales conforme vayan llegando. Le cuento, Samuel fue quien escribió a nuestras redes sociales porque quiere pedirle perdón a Rita. ¿Quién es Rita? Su exnovia de hace ya algún tiempo. ¿Y por qué le quiere pedir perdón? Pues porque le engañó. Ahora, algunas mujeres perdonan una infidelidad, hay otras que ni con los mejores detalles perdonan al hombre que las engañó. Y nuestro tema de esta tarde es, de rodillas te pido que vuelvas. Samuel está dispuesto a pedirle perdón de rodillas a Rita porque dice que a pesar de haberla engañado sigue enamorado de ella. Vamos a ver por qué se tardó tanto en buscarla. A ver, corre a la historia. Cometí un error, no hay un día que no me arrepienta. Todavía no entiendo por qué carajos le fallé. Estoy dispuesto a ponerme de rodillas para que me perdone. Si ella no me perdona, prefiero morir. Bienvenido, Samuel. Gracias por abrirme tu espacio. No, al contrario, gracias por confiar en nosotros ahora. ¿Qué va a pasar? No sé, porque esto no sucedió hace poquito. No. Te presento a Irene Moreno, quien nos va a ayudar hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Justamente le compartía brevemente que ya pasó rato, ¿no? De que ustedes, bueno, sí, terminaron porque le fuiste infiel. Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más o menos seis meses. ¿Y qué te esperas? ¿Qué sucede? ¿Por qué no la buscaste antes? ¿Seguiste con otra persona? No. Y relativamente me enfoqué a ver mi error, a tratar de remediarlo, ver dónde había estado yo mal para poder buscarla y volver a luchar por su amor. ¿Seis meses? Sí. En seis, bueno, en un mes pueden pasar muchas cosas, en seis, muchas más. Yo lo sé. ¿Y cómo crees que puede reaccionar? ¿Cuánto tiempo ustedes tuvieron de relación? Cuatro años. Bastantito. Sí. ¿Tenían planes serios? Sí. ¿Cómo? ¿Casarse? Pues relativamente esa era una de las metas que teníamos, formar una buena familia, hijos. ¿Y cuando le fuiste infiel, cómo se enteró ella? Pues cometí un error, encontró una tarjeta de un hotel y... ¿En dónde la encontró? Entre mis cosas. O sea, ¿tú crees que el error fue que ella encontró una tarjeta de un hotel al cual tú fuiste con otra persona en tu ropa? Así es. ¿No crees que más bien el error fue engañarla? Creo que sí. Déjame hacer una pausa comercial y regreso para saber, obviamente, pues, qué llevó a Samuel a traicionar la confianza de esa mujer a la que dice haber amado y que además hoy le viene a pedir de rodillas perdón. Regreso, no se me vaya. Redes sociales. Código QR. ¿Perdonarías a tu pareja después de una infidelidad si te pide perdón de rodillas? No, no lo siento como algo con dignidad. Sí, si lo quiero mucho, sí. No. ¿Por qué? Porque, pues, se rompe la confianza y yo no tendría como ningún sentido la relación después. No. ¿Por qué? Pues porque ya me fue infiel. ¿Qué tiene que ver que se exponga de rodillas o sea, plástico? ¿Fue infiel? No. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad en eso. Lo más importante es la comunicación. No es necesario que te pongas de rodillas. Pues, bueno, el tema es de rodillas. Te pido que vuelvas. Y es lo que quiere hacer Samuel ante Rita. ¿Por qué de rodillas? Porque creo que vale la pena. ¿Sí? Encarcer, pedir perdón por un error que uno cometió. ¿Cambia, Irene, que uno pida perdón de alguna forma, no sé, de rodillas o sentado? No. Aquí lo que importa es el fondo, no la forma. Claro. Y hay que, aquí sería importante hacer una introspección y saber qué fue lo que te llevó, que te condujo a engañar a tu pareja. Y a partir de ahí, trabajar personalmente y buscar la manera de conciliar esa herida que es tan profunda. Como dices, de rodillas o arrastrándote o eso, pues lo puede ser cualquiera. Lo importante es que verdaderamente haya un cambio de actitud y sobre todo entender qué te llevó a ese acto para no volverlo a repetir. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque me sonó como que a que hiciste algo bien feo. O sea, es que me vino la imagen, por ejemplo, yo me arrodillo ante la Virgen. Pues aquí en veleras. Y si voy a una iglesia, pues sí, me arrodillo, ¿no? Cuando me tengo que arrodillar o cuando vas a orar, te arrodillas. ¿Cierto? Pero, o sea, me sonó así como que, híjola, o sea, sí, 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 estuvo muy feo. Sin que me des detalles, digo, pero... Creo que sí. El asomar a la persona que amas sí es algo que duele. O sea, la amas. Todavía la amo. ¿Y la amabas entonces? ¿O no sabías si la amabas? No, sí la amaba, pero muchas veces nos dejamos influenciar por los amigos. Y ahí fue el error que yo cometí. ¿Sabes dónde yo creo que sí la regaste más todavía? Sí la regaste en haber hecho lo que hiciste, pero creo. No, pero... Ay, Dios, ¿a quién se le ocurre? A ver, el día del aniversario número cuatro de la relación. Bueno, así como una apuñalada, ¿no? Trapera. Trapera, terrible. Pero trapera, o sea, porque ella te estuvo esperando y con detalles y ya sabes, toda emocionada y demás. Y, bueno, tú no llegaste. Entonces se quedó con todo puesto. Cenita y además, o sea, deja de la cenita y demás. Si todos los años había llegado, de pronto el cuarto no llega, ¿qué piensas? Pues lo peor. Que le pasó algo. Claro. O sea, la cosa aquí de que dices, oye, pues ¿cómo se le pudo haber olvidado? Seguro algo le pasó. Y, pues, sí, te pasó, pero no lo que... Lo que ella pensaba. Ajá. Sí. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vengo a hacer todo hasta lo imposible con tal de recuperarla. ¿Qué es lo imposible? Le has mandado mensajito cuando menos lo has buscado, florecita. Florecita. No. Traté primero de enmendarme a mí, entender mi falla, para poder enfrentarla a ella y decirle que sigo amándola. Que quiero que esté a mi lado. Y estás, supongo, preparado para cualquier cosa. No, pero vengo con la esperanza de que acepta. Que todavía sienta algo por mí. Tú, no sé, ¿tienen amigos en común? No. Nada. O sea, ¿no has sabido nada de ella durante esos seis meses? No. Absolutamente nada. ¿Y tú no has tenido o intentado tener una relación con alguien más durante seis meses? No, en este tiempo no. Nada. Nada. O sea, que no sabemos siquiera si Rita está saliendo con alguien o no está saliendo con alguien. O se decepcionó, como muchas veces sucede. O si realmente está dispuesta a perdonarte o a lo mejor si piensa en ti, no sé. ¿Ustedes ya vivían juntos? Ya, ya vivíamos juntos. ¿Y tú te saliste de la casa? Sí. ¿Ella se quedó ahí? Ella se quedó en la casa. ¿Y qué fue de esa casa? ¿Tampoco sabes nada? No. Ay, se me da mal. Tampoco ayudas, ¿eh? Ella fue la que se quedó en la casa. Yo relativamente caí en tropiezos. ¿Qué son tropiezos? Al correrme ella me dediqué a tomar, me eché a la perdición. Después de ese tiempo me di cuenta que no era lo correcto. Y volví a retomar mi camino en el mejor sentido para poder ofrecerle algo a ella. Porque sabía que lo que yo estaba haciendo no le iba a servir para nada. ¿Y qué fue lo que retomaste? Mi empresa, seguí trabajando y dejé los vicios que había tomado. Y, bueno, pues me dediqué a hacer algo productivo. Tanto para mí como para poderle ofrecer algo a ella. Si es que acepta regresar a mi lado. ¿Qué pasaría si no te acepta? Hay que estar preparado. Para todo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ¿y si luego? No sé cómo reaccionaría, pero sí me dolería si me dijera que no. Ya no harían nada más. ¿Respetarías? Es algo difícil porque la amo todavía. Si me dijera que no, sí seguiría luchando por ella hasta poderla recuperar. ¿Lucharías por ella? Sí. Si no hubiera nadie más. ¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas? Tiene un motivo, ¿eh? Porque esta situación de Samuel es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Y hay muchísimos señores que de pronto se les hace fácil irse de farra, se pasan de copas y como que yo no sé qué les pasa en la cabeza y de repente, bueno, ni a sus casas llegan ni pierden hasta las familias por ese tipo de situaciones, ¿no? La inconsciencia total. Pero bueno, buscamos a Rita y yo después de esta pausa comercial le voy a comentar exactamente qué pasó con ella. Porque Rita, además de haber sufrido la infidelidad con Samuel, pues ya traía por ahí pues algo guardado que no le hacía nada bien. Yo regreso después de esta pausa. No se vayan. Al respecto de esta historia, Rita asegura que no permitirá que le vuelvan a partir el corazón. Vamos a escucharla. El amor de mi vida me fue infiel y me rompió el corazón. Ahora prefiero que me amen. Te dejo más confundida. ¿Tendrá pareja o no tendrá pareja? ¿O no piensa volver a enamorarse? La conocemos después de la pausa comercial. Regreso, no se vaya. Código QR. ¿Cómo convencerías a tu pareja de que te perdone si le fuiste infiel? Haciéndole saber que todos somos capaces de equivocarnos. Más que con palabras, yo creo que con resultados, con eso yo creo que lo iría viendo y pues daría una decisión si lo perdono o no. Pues no sería justo para la otra persona si yo ya tomé mi decisión. La mejor manera de poder mostrar un arrepentimiento es cumpliendo, cuidando ese amor hacia tu prójimo, en este caso hacia tu compañera. Pedir una disculpa y nada, retirarte por el bien de ella porque no hay que ser egoístas en el amor. Ay, al final no entendí. A ver, pedir una disculpa y luego retirarte por el bien de ella. Y si te disculpan, te quedas o no te quedas. A ver, público, ayúdeme, necesito de ustedes código QR para que en un momento más comencemos a poner sus comentarios. ¿Qué harían ustedes si vivieran una infidelidad? Si ya vivieran con esa persona, casados o no, de pronto, en pleno aniversario, la dejan plantada con mesita puesta, velita, cena, etcétera, y no aparece la persona y después se entera, pues que no llegó porque pues andaba por ahí con otra personita. ¿Qué harían ustedes? Yo no puse ese sonido, eh, pero ahí está el código QR y vamos a leer los comentarios. Bueno, pues ya empezaron a llegar, ¿no? A ver, Chimino, pantalla, que no veo. ¿Sí están o no están? A ver. Está bien aceptar los errores, pero chancla que tiro, no vuelvo a recoger, dice Criste. Y Florecita de Colombia, la mejor admiración. Pues no, Florecita, pero dime qué harías. Nubepe, nada más alza las manitas. Las mejores soluciones, solo tú las tienes. Mi vida, Alberto. Claro que no, no, te adoro, pero no precisamente las tengo yo. Lo que yo quiero saber es, ¿qué opinan ustedes? ¿Perdonarían una infidelidad, sí o no? ¿Tú la perdonarías, Irene? Yo en algún momento perdoné una infidelidad, es muy doloroso, pero te voy a decir que depende de varios factores. Sí. Uno de ellos es también, hay diferentes tipos de infidelidad. Además. O sea, una cosa es que tu pareja te lo diga, otra es que tú lo descubras. Sí. Otra es que tu pareja tenga una relación, y a veces de mucho tiempo, con alguien más. Otra es que fue ahora sí que un resbalón de una noche de copas, una noche loca. Depende de varios factores. Por otro lado, ¿cuál es el estatus de la relación? Sin que me des detalles, ¿el tuyo fue feo? Fue feo, porque yo estaba a punto de casarme. Uy. Con mi marido, ex marido, porque yo llevo algunos. Pero él mismo vino y me lo dijo, oye, ¿qué crees? Pues tuve un... Ah, te lo dijo. Él me lo dijo. Yo ni me hubiera enterado. Yo hasta dije como, ¿para qué me lo dijo? ¿Por qué? Todavía me quedé pensando. Yo eso les digo luego a mis pacientes, que son como sincericidios. Yo creo que cargan con tanta culpa. Me encantó. Cargan con tanta culpa que no saben qué hacer, y entonces van y te echan todo esto como para calmar su culpa. Yo a veces digo, no sé qué tan conveniente esto siempre sea. A mí me sucedió, fue muy doloroso, fue muy difícil, y yo perdoné de inmediato porque él se tiró al piso, rogó, suplicó, se arrastró y hasta me sentía yo mal. Pero pasando el tiempo me di cuenta que tendríamos que haber hablado más profundamente. Yo hablo... Sí cuento esto porque esto nos puede pasar a muchas. En el momento lo ves sufriendo tanto que ese es pobre, se va a morir sin mí. Yo tendría, era muy joven también en ese tiempo los dos, tendríamos que haber hablado qué lo había llevado a esa situación, y si él solía hacer este tipo de cosas, y realmente cómo esto me había afectado a mí en mi autoestima, porque duele mucho, o sea, la infidelidad duele en muchos sentidos. Pero el punto es que sí la perdoné. La perdoné, la perdoné, y tampoco te creas que fue algo con lo que cargué la vida entera. Pero bueno, a veces es necesario incluso ir a terapia, trabajar terapéuticamente en la pareja, porque salen a reducir muchas cosas. ¿Tú perdonarías? Por amor, sí. ¿La perdonarías a ella? A ver, o sea, por amor, bajo las mismas circunstancias. Tú le tienes una sorpresa preparada y la dejas plantada, ¿la perdonarías? Sí. Por amor, sí, la amo. Pero ¿no sabías si la amabas o sí? ¿Sí sabías que la amabas? Sí sabía que la amaba, pero como lo dije, cometí un error, que no es perdonable. Sé que me ha costado lo que he hecho, porque he sufrido demasiado al no tenerla a mi lado, y eso me ha hecho ver lo mucho que vale ella. Por ello es de que quiero regresar buscándola, luchando por su amor. La quiero a mi lado. Es el amor de mi vida. Sin ella no puedo vivir. A ver, te voy a dar un empujón. No sé qué tanto vaya yo a ayudar, ¿verdad? Porque no lo sé. Pero, pues, Rita está con nosotros. Así que, adelante, Rita. ¿En serio? Claro. Yo soy mujer de un solo hombre. Siempre me he manejado con principios en la vida. No tolero la infidelidad. Eso es desleal. Me rompieron el corazón y yo poniendo las manos al fuego por él. Pásate, Rita. Solita, solita, ven. Rita. ¿Te puedo quedarte? Rita. Yo quiero hablar contigo. Déjala, María. Déjala. Bienvenida. Esas lágrimas son de... ¿Qué haces aquí? Te extraño. Te necesito, mi amor, por favor. Debo pedirte perdón. Por favor, perdóname. Por favor, mi amor, perdóname. Suéltame, no me toques. No me toques. Perdóname, mi amor. Eres mi todo, perdóname. Después de todo lo que me hiciste, vienes aquí. Yo sé que la regué, cometí un error muy grande. Perdóname, mi amor, en verdad. Este tiempo aprendí a ver que sin ti no soy nada. Que eres mi todo. Ahora sí, sin mí no eres nada. Y después de lo que me hiciste... Perdóname. Por favor. No puedo. Dame una oportunidad. No puedes caer, mi vida. No puedo estar aquí con él. ¿Por qué? Por favor. ¿Aceptas... ¿Por qué me hizo? A ver, ¿aceptas que lo siente cada quien en el lado opuesto? ¿Y podemos platicar acerca de esto? Mira, si no hubiera sido tan fuerte el impacto que te causó verlo, no insistiría. Pero viéndote como te estoy viendo, la verdad es que es un favor personal. Te puedo pedir yo hablar del tema y no mucho. Prometo que no voy a entrar mucho ahí. ¿Sí? ¿Puede regresar al lugar? Samuel, a ver, yo te acompaño. Si quieres, siéntate acá. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? Te lo voy a explicar bien simple. Rita, cuando uno ya no siente nada... Pues como que esos sentimientos que afloraron en ti no son tan fáciles de que salgan. Ahora, es bueno que si tienes ganas de llorar, pues obviamente te expreses, ¿cierto? Pero yo espero que no sea de dolor que estás llorando, sino de sorpresa o una mezcla, un combo ahí como de... No estoy entendiendo nada y qué sorpresa me di. Estoy confundida. Por favor. ¿En qué estás confundida? Déjame, te paso un pañuelito desechable. A ver. ¿En qué estás confundida? O sea, ¿tú crees que todavía lo ames? No. ¿No lo amas? Pero yo sí te amo. Sí, estás confundida. O sea, lo que te representó verlo... Te amo. Fue... Y es pregunta, ¿cómo que te removí o te removió lo que pasaste? Es que me lastimó mucho. Yo lo sé, mi amor, pero ¿qué importa? ¿El día que tú, que te dejó con la cenita y cumplieron cuatro años o fueron como muchas cosas juntas? Es todo, es todo lo que destruyó con lo que hice. Mi amor, perdóname. Con la infidelidad. O sea, ¿eso se llevó como, digamos, que estuviéramos en un boliche? ¿Se llevó absolutamente todos los bolos que tenía? Rita, por favor. Sí, porque yo confío en él. Eres mi todo, mi amor. Yo confío absolutamente en él. Te amo, mi amor. Y no se me hace justo que ahorita venga, se presente y que diga perdón así de fácil. Yo sé que no es fácil, amor. ¿Tú no pedías perdón? Rita. Nada. Por favor. Ojo, ojo, entiéndase. Perdón no quiere decir regresar con la persona. Esas son dos cosas distintas. O sea, no va pegadito de que tú le puedas decirte bien, te perdono, no pasa nada. Sigue tu camino. Que te vaya bien en la vida. O puede ser, sí, te perdono porque yo también te extraño y, bueno, o sea, se vuelven a unir. Son dos situaciones totalmente distintas. Por favor, mi vida. Pero no puede estarte afectando. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? ¿Llevas la cuenta? Es un año. Es un año que llevo lejos de él. Un año en el cual me la pasé fatal, horrible, mal, destrozada, no sabía ni qué hacer, no podía dormir, no sabía que había fallado yo. O sea, ¿tú pensaste que habías fallado tú? Llegué a ese punto. Es muy común, ¿eh? Es muy común pensar que la persona a la que le fueron infiel, pues fue la que falló y la que provocó todo esto. Ahora, ¿tú ya no lo amas o lo sigues amando? Déjame ir a un consejito y ahorita regreso para que podamos seguir platicando. Mientras tanto, Samuel, te aconsejo algo. ¿Hálido buscar a tu expareja cuando ya rehizo su vida con otra persona? No, es injusto. O sea, esa persona ya está intentando ser feliz después de toda la historia que tuvieron y tú por no poder estar bien contigo mismo, pues tienes que ir a buscarla, ¿no? No. No, porque sería, este, pues causarle problemas con su nueva relación. Supongo que no, si es feliz. No, yo creo que no. Digo, pues todos merecen ser felices y si ya rehizo su vida. No. Por respeto a la otra persona y a mi expareja. Depende cómo hayas terminado con ella, yo creo, ¿no? También, pero si terminaste bien, en buenos términos, si la quieres saludar o pedirle algún consejo, yo creo que sí es válido. ¡Híjole, qué difícil situación! ¿Usted qué haría en casa? Yo lo felicitaría. Oye, me enteré que ya tienes una nueva pareja. Felicidades, que te vaya muy bien. No sé, o sea, desearle lo mejor. Eso cuando cerraste ciclos, ¿cierto, Irene? Llevas su tiempo y necesitas justamente haber cerrado completamente el ciclo. Cuando te quedaste enganchado en la relación y todavía tienes sentimientos hacia esa persona, que van más allá de la amistad, es muy difícil. Es más, te puede dar hasta más coraje cuando ves que le va bien, podemos cometer errores. ¿A poco te puede dar coraje? Claro, imagínate a alguien que se da cuenta que ya no tiene esperanzas porque la pareja ya está rehaciendo su vida, cuando a lo mejor en su fantasía estaba, algún día regresaremos porque sé que yo soy el amor de su vida y sé que esto se va a lograr. Por supuesto que, bueno, vemos escenas hasta de personas que llegan a interrumpir bodas y gente que estoquea a la nueva pareja en Facebook y en todo esto, o que amenaza a la nueva pareja. O sea, digo, nada de esto es aconsejable, ni mucho menos, porque habla de una patología emocional y de ciclos no cerrados, de duelos no hechos. Hay que cerrar ciclos. Y de un ego muy grande, ¿no? Que no te permite trascender y entender que pues ya tu tiempo se acabó como en las piñatas. ¿A veces puede ser más ego que amor? A veces el ego o la culpa. Yo no sé qué tendríamos que ver con Samuel, porque a veces la culpa, si sabes que te equivocaste, te puede llevar a confundir esa culpa con el deseo de resarcir la relación, porque en el fondo sabes que te equivocaste y necesitas ese perdón, a lo mejor para estar en paz. Ay, yo no regresaría con nadie, fíjate. O sea, por mucho que hayas sido feliz, ni mucho menos, yo la verdad, pues mejor bendecir el camino y sigues adelante, porque aparte, pues por algo te distancias esa persona, pero bueno, cada quien... Ahora, Rita, ¿cerraste el ciclo? Creía haberlo cerrado. Y no lo ha cerrado. Es que me dolió mucho, Rocío. Yo lo sé, me imagino, pero el punto aquí es, ¿me dolió o me sigue doliendo? Es que no es fácil volverlo a ver después de eso que me hizo. Te duele porque sabes que todavía me amas. No seas cínico, por favor. No seas cínico, yo te amo igual. Así como puede ser que todavía lo amo. Lloras porque sabes que todavía me amas. No lo amas, Rocío. Sí me amas. Yo batallé mucho, luché mucho contra lo que él me hizo, contra el que me engañó. Ya olvidaste cómo nos conocimos. ¿Y por qué lloras con tanto... Todo el amor que teníamos. Con tanto sentimiento. O sea, ¿realmente porque recuerdas ese daño o sí es eso? Es amor, lo sabes. Ese daño que me hizo. Vivimos cosas muy hermosas. Porque me hizo sentir lo peor, ¿sabes? ¿Por qué lo peor? O sea, tú no tenías la culpa. Por un momento pensé que yo la había tenido. Pero ya sabes que no la tuviste. Amor. O sí crees que tuviste la... Me costó aceptarlo, ¿sabes? Ajá. Es que tú no tuviste la razón. O sea, yo lo idealizaba mucho a él. ¿Puede seguirlo haciendo? Con la relación que tuvimos. No hay forma de que... Fueron cuatro años. Digas que no. Fueron cuatro años en los que hasta por un momento pensamos en dar el siguiente paso, en tener un hijo. ¿Lo podemos hacer todavía, amor? Lo pensamos, ¿sabes? Hermosa, todavía podemos hacer eso. Por favor. Que me diga que... O sea, después de que él falló, venga y me diga que... que lo siente, que no pasa nada. Por favor. ¿Tú crees que no lo siente? El que ama no lastima. ¿El que qué? El que ama no lastima. Es cierto. El que ama no lastima, pero a veces... Ay. Es que los hombres piensan tan distinto a nosotras. Tan distinto a nosotras. La verdad, Rita, es que se entregan de una forma totalmente diferente. Ahora, ok, tú ya no sientes amor por él. No. Eso quiere decir que lo puedes perdonar para que siga su camino y tú el tuyo. Por favor, amor. Sentémoslo nuevamente. No sé. ¿Sabes que me amas? No sé. O sea, no sabes si lo puedes perdonar. Perdonar para que siga su camino, no perdonar para que regrese contigo. Mi amor. Es que no sé, no sé otorgar el perdón a una persona que me hirió tanto. ¿Por qué no? La que más confié. Yo sí que cometí el error, pero vengo a enmendarlo. Pero algún día tú estuviste enamorada de él. Mucho. Y entonces, ¿por qué no lo vas a perdonar? Tú, tú, en algún momento... Todavía me amas. ...o en muchos momentos hiciste lo mejor para él. ¿Cierto? Y si cometió un error, pues bueno, le está costando y bastante. Entonces, pues a ti qué más te da si no lo amas. No me digas que te hago falta, por amor a Dios. No haces falta, por eso te estoy buscando. Oye, no me estás ayudando casi nada y te pedí de favor que me permitieras estar hablando con ella, porque yo creo que todo lo que estás diciendo yo sí te lo estoy escuchando. Pero te pregunto, Rita, ¿tú has estado escuchando todo lo que no te ha dejado de decir mientras yo estoy platicando contigo? ¿Sabes por qué no te escucha? Tiene coraje, dolor. No. ¿Te lo puedo decir directo? ¿Sí? Va a doler. Pero es un punch. ¿Por qué no le importas? Cuando alguien te importa, cuando alguien te interesa, inclusive pudiera estar escuchándome a mí, pero realmente a mí no me está escuchando, te estaría escuchando a ti. Y no has parado de decir, te amo, por favor, eso fue bonito, mira, lo podemos hacer, podemos seguir con nuestros planes. No te está escuchando. De alguna forma me ayudaste porque, pues, ya no te importa. Y no te importa porque hay alguien más en tu vida. Sí. Qué bonita sonrisa tienes. Gracias. Y esos ojitos, ¿están enamorados? Después de la pausa. ¿Sí? Después de la pausa comercial, sabremos de quién está enamorado Rita. Te lo dije. Ni hablar. El que busca, encuentra. Y a veces, pues, es mejor una colorada que tres descoloridas, ¿no? Código QR y regreso. Pues, le cuento que Fernando, la nueva pareja de Rita, asegura que no le va a dejar el camino libre a Samuel, que va a luchar por su amor. Vamos a escuchar. No voy a perder el amor de Rita. Voy a luchar para que estemos juntos toda la vida. Que nos cuente ella misma quién es. Regreso. No se vaya. ¿Regresarías con tu expareja quien te fue infiel cuando tú ya tienes otra relación? No, 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 definitivamente no. Pues, ya estoy en una nueva relación, no tendría por qué volver al pasado ni voltear hacia él. Entonces, no, no lo haría. No, 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 para nada. Pues, porque ya estoy feliz con alguien más. Y esa persona, si estoy con ella es porque me hace sentir algo especial. No, la vida debe seguir ya para que regresara lo mismo. Bueno, si ya él me fue infiel y si yo ya tengo una relación, no. No, yo creo que si ya tengo otra persona, yo creo que ya no tendría como esa atadura con esa persona. Entonces, sí, no regresaría con ella. Ok. Pues, yo soy de esas opiniones. Atrás ni para tomar impulso, digo, la verdad, como que para qué. Yo creo que mejor, no sé, uno le pide tanto a Dios y al universo, ¿no? Conocer a alguien que esté acorde a ti, que caminar de la mano y demás, que... Pues, igual y te estás ahí poniendo una piedrota en el camino, ¿no? Y volviendo hacia atrás. Entonces, pero también es respetable. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Quiénes quieren darse una segunda oportunidad con esa persona que en algún momento terminaron? Las dos cosas se valen, ¿no? Yo creo. Pues, las relaciones en ocasiones después de una infidelidad, si se trabaja en ello, pueden ser más sólidas incluso. Si logran rebasar esta situación de una manera positiva, conociéndose más y mejor, teniendo reglas mejor establecidas, entendiendo de uno y otro, porque finalmente, no es que en este caso seas tú, por supuesto, culpable, Rita, pero siempre hay que ver de dónde viene la infidelidad que pudo haber estado fallando en la comunicación. En fin, puede ser una oportunidad para conocerse mejor y trascender a una relación más profunda. Pero también corremos el riesgo de regresar y que eso se vuelva un infierno, porque al que le fuera un infiel, si no lo logra olvidar, te hará la vida imposible el resto de tu vida. Y te la va a seguir recordando siempre. Y te cobrará por siempre, de tal manera que a veces es mejor decir sanamente adiós, aunque haya mucho dolor, estar en un infierno, en donde ese evento estará en medio de los dos toda la vida. Exactamente. Y la gente está opinando, ¿no? A ver, código QR, pónganme por favor. Ahí está. Dice Adriana, el amor muchas veces cede el perdón, pero la misma confianza. Cintia, Berenice, yo creo que todos merecen una explicación, una segunda oportunidad. Ella debería de darse chance de explicarle y una cosa es perdonar y otra regresar. Saludos, Rocío. Exacto, Cintia, por ahí va yo. Juan José, con G. A veces, cuando uno comete el error, busca cómo remediarlo, pero en estos casos es mejor continuar nuestro camino, si no es un ciclo que se está repitiendo y ni uno mismo sana. David, claro que no, se daña la confianza, el amor, es mejor perdonar, pero por el bien de uno mismo y América Mitch, es bueno perdonar, pero eso no significa que estarás de nuevo con ella, ya que no existe la misma confianza. Bueno, Mario Valencia, Diana Ventura, que es fuerte el asunto, dice Diana Ventura, pues fuerte, pero real, real. Y hay que saber qué tenemos que hacer o qué podemos hacer cuando esto no sucede, porque pues tú misma lo dijiste, Rita, se te cayó el mundo. Mira, pues yo lo idealizaba, él como lo tenía en un pedestal, para mí él era la persona que tanto había esperado, ¿sabes? Sigo siéndolo. No lo eres ya. Sí puedo serlo todavía. Yo realmente me veía con él a futuro, me veía con él mucho tiempo, si era posible, pues para siempre, si creía para siempre con él. Y a él simplemente no le importó, simplemente justo nuestro aniversario. Cuatro, ¿no? El cuarto aniversario. Fue donde era. Eso es lo que no me gusta. Ese dolor, ese dolor es lo que me hace muchísimo ruido. Es que sí fue algo que hice. Pues sí, le dolió, le sigue doliendo, entonces eso es lo que a mí no me gusta, porque pues además hay que sacarlo. Tiene que trabajarlo, cerrar ese duelo. Porque no te puede seguir doliendo como si hubiera ocurrido ayer. Es importante que ella trabaje antes de incluso emprender una nueva relación. No, ya pasó, ya pasaron seis meses y dices que ya estás enamorado. Yo ya no planeaba volver a verlo en mi vida. No, pero a ver, espérame. Tú imagínate nada más, de pronto el destino nos juega fuerte y rudo, ¿no? Tú imagínate que tú vas un día caminando en la calle, perdón, y te lo encuentras de frente. ¿A poco te vas a desplomar así como lo hiciste aquí? Es que son cosas diferentes, ¿me entiendes? Yo no tenía ni siquiera... Reacciones así porque sabes que todavía me amas. Cállate, por favor, de verdad, ya no te amo, ya estás fuera de mi vida, de mis planes, de todo. Teníamos muchos planes. Bueno, a ver, antes de ir a la pausa comercial, te pregunté que si esos ojitos estaban enamorados. Dígono nada más los ojitos. ¿Tú estás enamorada? Sí. Todavía me amas. ¿Volviste a creer en el amor? Sí, después de trabajar mucho en ello. No, y después de que también ya me enteré que te ganaron. Que la ganaron. Sí, sí. O sea, ganaron su confianza de nuevo porque lo que ella vivió la hizo perder toda esperanza en poder tener una relación, ¿cierto o no? Sí. ¿Cómo se llama él? Fernando. ¿Y? Y pues él es... ¿Para dónde va la cosa? Pues llevamos viviendo juntos seis meses. ¿Ya vivimos con él? Sí. Ah. Él me ayudó a superar mucho del dolor que me ocasionó él. Te dije. Fer estuvo conmigo en los peores momentos. ¿Dónde lo conociste? Mi compañero de trabajo. ¿En serio? Sí. ¿O sea que siempre te tuvo el ojito puesto? Sí. ¿O no? Él a mí sí. ¿Tú a él no? No, no, no. Yo realmente siempre me he dedicado mucho a mi trabajo, a mi trabajo, a mi casa. De hecho, en tu trabajo sé que te sabían enamoradísima de Samuel. Sí. ¿Cuándo estuviste con Samuel? Sí, porque lo conocieron. Ajá. Lo conocieron durante todo el tiempo. Eso debe entender que nunca le había fallado. Una sola vez y... Con una vez basta. ¿Cuántas querías? Yo lo sé. ¿Cuántas querías más? Yo sé que no quería muchas. ¿Cuántas querías? Cometí un error por dejarme guiar con mis manos amigos. Y eso yo lo sé. No debí de hacer caso a lo que ellos me decían. Ay, por favor. Ahora ellos te mangonearon. No. Ahora ellos te mandaron. Me dejé llevar. Pues justo eso. Justo eso. Te dejaste llevar. Oye, te voy a pedir un favor. Espero que no te dejes llevar ahorita porque no me gustaría que lo hicieras. Así como te di chance de traer a Rita y saber que lo que te iba a decir, porque yo la verdad no sabía lo que iba a pasar o no iba a pasar, o cómo te iba a corresponder, también te pido respeto para lo que viene a continuación. Bueno, este lugar es sagrado. Es de ustedes. Pero se tienen que comportar. Porque somos un programa que además de estar en vivo, estamos en cadena de televisión abierta nacional. Y buscamos ayudar. Nuestro objetivo no es sacar lágrimas y lo peor de los seres humanos ni de nosotros mismos, sino aprender de las historias que es totalmente diferente. Es decir, que si yo tengo una historia similar y resulta que no supe cómo manejarla, pues quizá esto me puede servir y mucho para salir adelante y continuar. Y si necesitan de nosotros, obviamente aquí estamos. Ahora, Fernando está aquí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Sí te gusta que Fernando esté aquí? Ay, bendito Dios, porque yo no la quiero hacer llorar a la mala. A ver, Fernando, por favor, ¿puedes pasar? Nunca dudé en hacer feliz a una sola mujer. Me alegra tanto no haberme equivocado. Hoy encontré a la mujer que toda la vida espere. No la perdería por nada. Solo quiero que seamos muy felices. Bienvenido. Gracias. Sí te sabes comportar. Sí. Porque te ves ponchado, ¿eh? No entiendo qué hace él aquí. Yo lo imité. Es que es un cínico. Ok, pero yo lo imité. No tiene vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Después de todo el desastre que hiciste. No te puedes entrar. Sí, gracias. Ok, a ver. Samuel, ¿quién vive contigo? Yo vivo con mi nueva novia. Vivimos juntos. ¿Quién te ama? Ella. Ay, sí, yo iba a decir, ¿quién te ama a ti? ¿Quién te ama? ¿Y quién la ama a ella? Yo. Yo desde hace mucho. Entonces, ¿qué más te da si Samuel está aquí o no? Te cuento. Samuel escribió la producción. Contándonos esta historia y pidiendo hablar con Rita. Honestamente, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Han habido casos en que se reencuentran y a pesar de no querer saber nada, ninguno del otro, de pronto deciden regresar. En este caso, pues Rita ha confesado públicamente que está enamorada y que está enamorada de ti. Entonces, ¿qué te preocupa? Es que a mí me frustra que después de, o sea, estamos bien y siempre tiene que aparecer aquel. ¿Cuál es tu problema? Al desbalance. ¿Tú crees que te va a desbalancear una relación? No, pero ¿por qué no la deja en paz? A ver. Es el tema. Porque no la ha olvidado y porque además Samuel no sabía que ella ya tenía una relación contigo. Ahora, ¿por qué tan inseguro, señor? No, no es inseguridad, simplemente siempre tiene que salir. ¿Miedo? ¿Sabes que todavía me ama? ¿No? Sí, es miedo. ¿Molestia nada más? Molestia porque no la deja de molestar a ella. Pues igual y hoy se acaba. Espero que sí. ¿Molestia de que sabes que ella todavía siente algo por mí? A ver, eso lo aclaramos. Rita, ¿amas todavía a Samuel? No. ¿A quién amas? A Pedro. A Fernando. A Pedro. ¿Y viven juntos? Sí, ya vivimos juntos. Entonces, ¿qué te preocupa? Yo ahorita estaría como para borrarla en peligro de extinción de los albinos. Así, mira. Todo lo que dan las plumas. Eres correspondido. Pero aparte te lo ganaste, ¿sí, no? Claro. Él estaba conmigo. ¿Y si está tu luchita? Él estaba conmigo en los peores momentos. En los peores momentos. Cuando el cínico que tiene ahorita el valor de venir, lo que haya pasado entre ella y yo, eso es cosa que no te incumbe. Es que, ¿cómo puedes admitir que le fuiste infiel? Es cuestión de ella y mío lo que tenemos que solucionar. Eso no es amor. No, es que tú no puedes venir a decir si es amor o no lo que yo siento por ella. ¿Cuántas veces en el trabajo llegó Rita mal? Ni siquiera tienes idea. Yo la apoyé, yo estuve ahí con ella. ¿Por qué te interesaba? ¿Y tú quién sabe con quién andabas? Por eso era tu forma de meterte. ¿Tú quién sabe con quién te andabas metiendo? Y ella mal. Ah, o sea, ¿tú me cuidabas? Destrozada en el trabajo. ¿Tú andabas atrás de mí vigilándome? No, pero ella me contaba, llegaba mal. ¿Entonces por qué aseguras que me metía con alguien más? Porque ella me contaba y se te ve en la cara que eres... ¿Soy qué? Perdón, pero... ¿Soy gracia nada más? Sí. Bueno, yo desde chiquito, pues siempre he sido, pues como muy tratado, siempre he tratado de ser muy recto, ¿no? Y sobre todo con las mujeres, pues incluso no tuve muchas novias ni nada, hasta me hacían bullying también. ¿Sí? En la secundaria. Ok. Hubo una ocasión que, del salón, pues los compañeros, pues querían que yo me besara con una chava, ¿no? Con una compañera, pero... ¿Y qué te besabas tú? Pues yo siempre he sido como muy tímido y muy como en ese aspecto y él les decía, no, pues me empezaban a hacer bullying, nada, que maricón. Y yo siempre me esperé, o sea, en la secundaria tuve una novia, en la preparatoria una novia y hasta ahí. Entonces siempre he sido del pensamiento en que, pues hay que respetar con quien estás. ¿Eres un caballero? Sí, bueno, o sea... Para mí eres un caballero. Lo es. De verdad lo eres. Porque eso de andar por moda, ay, besa a fulano porque si nada... Pues soy, y... O sea, si yo sé que no lo soy, ¿para qué carambas me voy a meter en ese tipo de broncas? Hoy en día se dan tanto ese tipo de retos que en verdad hay personas jóvenes y no tan jóvenes que han perdido hasta la vida por estar haciendo tonterías, en verdad. Ahora, si tú crees que estás faltando a tus principios, a tus valores y que lejos de causarte algo benéfico estás haciéndote daño, comportándote de ciertas formas, pues qué bueno que supiste decir que no y qué bueno que te impones y qué bueno que haces valer tu palabra y tu opinión. Yo tuve muchos problemas hacia mi papá porque me decía, y la novia, y la novia... Y no lo hiciste. ¿Qué te dice ahora? No te importó. Ah, pues él está contento de que ya tengo a alguien y que la conoció, es guapa. Buena persona. Muy buena persona. Trabajadora. Y la verdad es que yo, o sea, desde que la conozco en el trabajo, siempre me llamó la atención. Y pues teníamos ahí plática, pero pues muy sencilla, y pues él como, ella como siempre andaba con él. Sí, pues respetabas. Y él también pues siempre como muy atrás de ella, no le dejaba hacer nada, entonces pues yo trataba de evitarle problemas a ella también, ¿no? O sea, te gustaba, pero respetaste y dijiste, no, es una mujer para mí, es una mujer que está ocupada y punto. Pero cuando te das cuenta que realmente por el comportamiento de Rita que se la pasó de la fregada, la verdad, Samuel... Se ve muy afectada, mentira. Bueno, pues entonces fue cuando el señor se acerca y le dice, oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? Como compañera de trabajo, se suelta Rita a platicarle lo que pasó y ahí él comenzó a cortejarla. Y perdón, Samuel, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. Una buena mujer o un buen hombre no se consigue a la vuelta de la esquina. Yo lo sé que es una buena mujer. Quien te quiera por lo que eres y no por lo que tienes o por lo que puedas darle y además, no sé, quienes traigan ahí colita, ¿no? O sea, que como uno que trae hijos y demás, quien te acepte así como eres, híjole, ya son como muy contados. Así que, pues te toca aceptar que la señora ya no te ama y que está viviendo ya con el señor. Y él se lo perdió, tú te lo perdiste, porque ella es una mujer muy valiosa. Yo sé que vale mucho, por eso estoy tratando de recuperarla, por eso estoy aquí. Pero tus errores... Bueno. Estás de acuerdo, Rocío, una que él la metió. Tú no eres quién para decirme quién. No sabemos con cuántas más se haya metido. No, ahí si no me metas en camisa de once varas tampoco. O sea, tú lo aseguras. Fue una pausa comercial, porque lo que sí sé es que después de la pausa comercial, Fernando trae una sorpresa. ¿De qué se trata? Pues se la platico después, porque si se la digo, pues ya no sorpresa, ¿verdad? Obviamente. Redes sociales, señoras y señores, recuerden que este es su programa, es su plataforma. Nosotros nada más somos un hilo conductor que teje historias y que son para ustedes. No se vaya, ¿eh? ¿Por qué este cierre está? Bueno, mire, se va a acordar siempre de él. De rodillas te pido que vuelvas. Ese ha sido nuestro tema y yo, honestamente, desde que lo leímos, Samuel, nunca me imaginé que fuera a terminar así. Es más, pensé que realmente cuando Rita te viera se iba como que a revivir emociones, que sí pasó, pero a favor tuyo. Después, cuando la vi entrar, dije, y pues igual y sí ya Samuel consiguió que regrese con ella. Pero cuando se sienta ahí, fíjate cómo cambia todas las historias, ¿eh? Pues confiesa que está llorando, pero no precisamente porque sienta algo por ti, sino porque recordó lo que debió haber trabajado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, afortunadamente, tiene una pareja a la cual reconoce y con mucho amor. Entonces, Samuel, ¿qué te puedo decir? Queda más que respetar. Sí, es algo difícil. Pues sí. Pero no pierdo la fe ni la esperanza de poderla recuperar. No, pues solamente que sigas rezando, porque yo espero que no te vayas a atrever a faltarle al respeto. De entrada, yo creo que ni lo vas a hacer, porque viviste con ella. Sí. Sabes la clase de mujer que es. Es una mujer que vale mucho. Y nunca te fue infiel. Entonces, ahora ella tiene su corazoncito ocupado y su vida ocupada con el señor, vive con él. Y pues, simplemente, yo no creo que se preste para nada. ¿O me equivoco? No, yo no tengo nada que hacer contigo ya. Es que tan rápido te olvidaste. ¿Tan rápido? Tan rápido se acabaron tus promesas de amor. ¿Tan rápido? Bueno. Tú las destruiste. Fer, tú quieres hacer algo. Tú las destruiste. Bueno, ¿tú qué te metes? ¿Tú quieres hacer algo? Sí. ¿Qué? Tengo una sorpresa. ¿Cantar? No. Ah, ¿qué? Una más bonita. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál? Para Rita. Tienes cara de pingo, ¿eh? ¿Verdad? Tienes cara de pingo. Un ojito brillante. Sí. Y es el que se espanta. Pues yo, desde... Cállate. Como te decía, desde que conocí a Rita, siempre me dio mucha atención. Espérame, espérame, espérame tantito. Que la gente está opinando, ¿me dices, Andrés? A ver, ponlo. ¿Qué es lo que quieres que ponga en la pantalla? Pónmela. Pónmela. No. ¡Voltea! ¿Quieres voltear? Quiero decir... Desde hace meses... Oye, cálmate. ¡Qué pasa! Es mía. No, no, no. No, no, no. ¡Te gusta, no te gusta! Es mía. Señor, ¿en qué quedamos? Es mía. ¿En qué quedamos? No, era tuya. Era tuya. No lo toqué yo. ¿En qué quedamos? No. No, no, no. El que se levantó de ahí fue usted. Con ella. No, Samuel, por favor. Jamás lo agredí yo a ella. Por favor. Toma, sientame, va, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Lo tienes ahí? No, se lo llevaron. ¿Dónde está? Pásate, Goretti. Estamos en vivo, no pasa nada. A ver, señor. Por favor. Respeto. El que se ríe se lleve, el que se lleva se aguanta, Samuel. Nunca lo agredí yo a él. No, pero no se levanta uno y tampoco tiras algo tan sagrado. ¿En serio te quieres casar, Goretti? Reconoce las cosas cuando ya no funcionaron. ¿Estás segura? No, pues aquí por algo voy al gym, ¿no? Ya de plan. Digo, mínimo, no le voy a dar yo a él. No, Samuel le faltaría el respeto. ¿Y capaz que me tiras igual? Es que ya de ti no se espera nada. Tú guarda el respeto. Y yo aquí, de referee. Déjanos en paz. Ojalá que con esto nos puedan dejar en paz. Mira, tú adelante. Tú a lo tuyo. Bueno, Rita, desde que te conocí, en verdad que fue algo mágico. Confirmé que eres el amor de mi vida. Que quiero pasar todo el tiempo junto a ti. No puedo, yo estoy. ¿Aceptarías... Oye, alguien que me ayude allá atrás, no se va a escapar por acá. Dios mío. Sí. Lo que sea, tiene que andar así. ¿Aceptarías? ¿Aceptaría, Rita? ¿Aceptarías? ¿Aceptarías, Rita? ¿Sí o no? Dime, por favor. Vamos a ser muy felices. Muchas gracias, mi mamá. ¡Qué emoción! El primer compromiso. El primer compromiso del programa. El primero. ¡Ay, muy bonito! No, bueno. Ya entendí. Ya entendí. Pues, ¿cómo no se lo va a ganar, no? Y fíjate. Lo voy a estar muy bien. Ella es mía. Nadie le pertenece a nadie. El corazón solo elige. Así es. Nadie puede decidir en el corazón. No hay que regarla, caray, ¿no? La felicidad es algo gratis y que no es difícil de conseguir. Pero hay tanta gente que se opone a ella. Hay tanta gente que ni siquiera se da la oportunidad. A lo mejor creen que no se lo merecen. Siéntense. Cuéntame, Rita, ¿qué se siente? ¿Sabes que yo pensé que íbamos a redes sociales? Dije, ya ver, ¿por qué la gente está opinando? Me dicen que aquí está, que... Y ve, nada más el detallazo. ¿Qué le tienes que decir? Muchas gracias. Tú te lo has ganado. Completamente. Gracias por estar en los peores momentos. Y siempre voy a estar para cuando me necesites. Gracias por levantarme cuando estaba mal. Por estar, por ser el único que estuvo ahí. Para eso eran los amigos y ahora para eso estoy yo. Gracias. No, te quiero mucho. Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias por haber venido. Espero no haberles causado ningún disgusto. Y Samuel, bueno, pues tristemente sí se lo llevó. No se llevó la mejor parte. Nos ayudaste, Rocío, a alejarlo. Pues mira, no pensamos que iba a ser así, pero pues de alguna forma era el riesgo. ¿No? Yo en algún momento pensé que quería regresar con Samuel y bueno, también lo iba a tener que respetar. Muchas gracias. Gracias. Irene. Gracias. Que Dios te cumpla muchos años más de vida. Que todo lo bueno te siga, te abrace y permanezca contigo. Hasta mañana.